Gracias señora presidenta. Solicito que por favor el señor operador ponga el audio referente a la sesión número 031 con fecha 5 de septiembre del 2018 de la Comisión de Educación. Dentro de esta más pequeña comisión, ¿en qué tipo de articulado se recomienda? Bueno, nombremos dos compañeros que puedan integrar esta como subcomisión, ¿qué les parece? Para que en un plazo de unos 10 o 12 días poder tener ya un primer informe elaborado sobre esto. Concretamente el tema de esto del fortalecimiento, el sistema de protección en el sistema educativo. ¿Les parece? Bueno, Silvia, creo que lo que dice María no es menor, no es menor, pero digo, pensando en esto de la ley de educación y protección. Bueno, para comenzar, creo que no vamos a poder ser tan abarcativos, o sea, esto más le habría correspondido a la Secretaría de Gestión de Riesgos que tiene la obligación de gestionar el riesgo integral de la sociedad, pero en este momento ya no tenemos siquiera la Secretaría. Entonces, sí me parece que podemos nosotros establecer una especie de subsistema de protección para los estudiantes, que en definitiva termina siendo la población más vulnerable en este sentido. Entonces, creo que sí podríamos estructurar un capítulo que hable del sistema de protección estudiantil. No sé, ya le daremos forma para no ir hacia cosas que son mucho más complejas. Y después, sí me parece interesante el integrar esta subcomisión y ahí, Silvia, me gustaría participar fundamentalmente porque se puede trasladar mucho de la experiencia que tuvimos durante el periodo de gestión. Gracias, señor operador. Por favor, que le ponga la imagen también. Ese Twitter de la Comisión de Educación dice La subcomisión de protección integral de derechos de la Comisión de Educación continúa en la construcción colaborativa de mecanismos eficaces para la prevención, protección y reparación en caso de vulneración de los mismos. Yo he presentado esta propuesta porque obviamente quien miente al pleno de la Asamblea, que es mentirle al pueblo ecuatoriano, no puede estar en una comisión tan importante. Aquí se dijo de que el periodista Roberto Aguilar de Diario El Expreso le ha mentido al país con la publicación que hizo al respecto de la subcomisión. Y aquí tenemos el audio de la sesión, que desde luego ya no es pública porque le han retirado, en donde se estableció que sí existe esa subcomisión. Y ahí está un Twitter también de la propia comisión que demuestra que esa subcomisión sí existe. Y además de ello, yo he recurrido a un boletín de prensa de la asambleísta de Adriana Pazley, en la que, entre otras cosas, manifiesta. Dice, en la misma sesión, Silvia Salgado presenta una propuesta y promete darla como insumos para que esta subcomisión avance. A esta subcomisión se une el asambleísta Noralma Zambrano, quien ahora también niega la existencia de la misma. Finalmente, se convoca a la subcomisión vía e-mail con el título Convocatoria Subcomisión de Protección de Derechos. Esta subcomisión se reúne y trabaja. Espinosa presenta una propuesta de sistema de protección. Hasta la fecha, llevan tres meses de trabajo. Para mañana se han convocado la cuarta a las quince horas treinta. Y aquí se dijo que no existe tal subcomisión. No importa cómo se vota. No importa qué resultado sea de la votación de la propuesta que he hecho el día de hoy. Pero aquí lo importante es que se ha evidenciado que le mienten al Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha evidenciado que el periodista Roberto Aguilar dijo la verdad. Y se evidencia que sienten vergüenza de algunos hechos cuando se hacen públicos. Y por eso mienten para negar la existencia de esa subcomisión. Aquí también, en la sesión anterior, una experta en técnica legislativa cuestionó el proyecto de resolución de la asambleísta Paola Ventimilla y también de quien habla. Pero es tan experta que la Corte Constitucional determinó la inconstitucionalidad de leyes tratadas en el Pleno que ella dirigía y también de enmiendas constitucionales. Pero se crean expertos, expertos en técnica legislativa. No, aquí en este Pleno los asambleístas tenemos que decir la verdad. Y sí, también dijeron que queremos hacer de esta asamblea un circo. Un circo tiene payasos, tiene malabaristas, pero principalmente tiene un dueño del circo. Y por este lado no existen dueños del circo a quien tengamos que darle cuentas o rendirle honores, ni mucho menos. Aquí existimos legisladores que para nada podemos ser parte de un circo. Señora Presidenta, yo quiero además pedirle que si se abre el debate como la vez anterior al respecto de esto, no se dé la palabra solamente a quien tiene una versión de los hechos, sino que también se permita a otras personas. Porque la vez pasada se le dio la palabra a la Presidenta de la Comisión, pero se le negó, por ejemplo, a la asambleísta Dayana Pazley el uso de la palabra. Gracias, Presidenta.